Lo primero que pensé fue en mi nena, porque tengo una nena de ese mismo jardín y anteriormente yo había manifestado algo inusual en ella, así que bueno, lo primero que pensé fue ir a ver a la familia por la que estaba pasando este y darle mi apoyo. ¿Podés contar, si querés, eso inusual de tu niña? Bueno, mi nena antes era una nena muy tranquila, era amorosa, cariñosa con todos, los tíos, los primos, con el padre. Entonces, dormía sola, no lloraba, de repente, hace como un mes y medio atrás más o menos, ella empezó a llorar de noche, se hace pisa encima, se puso muy mala con todos, inclusive con el hermano. Tuvo unos juegos también con una amiguita que jugaba todo el tiempo, tuvo unos juegos que ella no jugaba antes. Y bueno, todo eso era algo raro, es más, yo fui a hablar con la directora por lo que estaba pasando en mi casa, pregunté si cómo era ella en el jardín. La directora me dijo que ella era una nena muy amable, que era normal, que nunca notó nada raro en ella. ¿Recordás en qué fecha le dijiste a la directora o le contaste a la directora lo que había pasado en tu casa, que te alarmó y que eso te motiva a hacerle preguntas de cómo es tu niña en el jardín? ¿Qué fecha exactamente no me acuerdo? Pero más o menos hace un mes, un mes y medio, cuando ella empezó con todo eso, yo fui y la planté con la directora. Estaba justo ella y lo planté y lo dije. Le pregunté cómo era esta nena, porque yo la conozco. Y bueno, me dijo, no, es una nena re amorosa, juega con todo, comparte las cosas. La verdad que acá se porta re bien. Fue lo que me dijo ella en ese momento. ¿Te habló alguien más o escuchaste vos un juego que hacía este profesor de música y que parece ser que jugaba con todos de igual manera? Que por supuesto estamos hablando de abuso, ¿no? De un abuso atroz. Sí, sí, yo le pregunté a mi nena si jugaban, me dijo que sí, que jugaban, pero que ella mucho no participa en ese juego porque a ella no le gustaba jugar. Pero sí, que sí, ella escuchó que jugaban ese juego. En otras salas también escuchó de otros compañeros que también comentaba de ese juego. ¿Qué pensás hacer con tu hija? Es decir, ¿qué tipo de asistencia querés obtener? Que ella pueda contar un poco más, ¿no? Para saber si estos patrones, estos cambios que vos describís que son tan dolorosos, porque hay una serie de niños que están expresando lo mismo que tu niña. Sí, yo quiero llegar al fondo de esto y si realmente pasó algo con mi nena, hacer justicia, buscar justicia de donde sea, hacer lo que tiene que hacer una madre. Toda una madre que creo que cualquier madre haría. ¿Qué tiene que hacer una madre cuando nadie escucha? Cuando las autoridades no escucharon y todos fueron corporativos con este tipo. Hasta acá han sido corporativos, más allá de que se los desplazó. Y mira, con las madres que estamos haciendo ahora, esto lo hacemos porque no conseguimos apoyo de otro lado. Así que lo estamos haciendo esto y no sé qué más se podía hacer para que se los escuche o no crean. Porque hay muchas que dicen que no, que es mentira, que es todo un invento, pero no creo, no encuentro el sentido de por qué una madre inventaría una cosa de esta. Y más con un chico tan chiquito. Sí, además son muchos inventos ya. Claro, es como es mucho invento y muchas casualidades. Eso más que nada, que no puede ser, yo estuve hablando, estuve escuchando lo que decían los profesores hoy y dijeron que bueno, que son juegos que hacen en el jardín. Que son juegos que juegan los nenes y capaz que lo interpretan mal. Y es más, dijeron, por ahí los nenes no saben decir los días, o dicen fue ayer y capaz que fue hoy. Y cosas así, confusas, que no sé qué pensar, la verdad no sé qué pensar. Y hago lo último, hoy en esa reunión en donde estaban los docentes, ¿se habló de lo que se menciona aquí, el juego del pajarito, que eso era normal, que se hacía? No, en ningún momento dijeron de los juegos en sí, de que hablan mucho del juego del pajarito, que hablan mucho los chicos, ellos no dijeron nada. Ellos solamente dijeron que las madres, o sea, nosotras estamos como en contra del jardín. O sea, que ellos dijeron que nosotros... Si no se han solidarizado con ustedes, en el día de hoy vos no percibiste eso. No, yo hoy no percibí, absolutamente, cuando yo quise dar mi opinión no me dejaron hablar. No me dejaron hablar porque yo les dije a ellos que yo vi las denuncias, las aclaraciones, los chicos que hicieron, quise aclararles a ellos ahí y no me dejaron hablar.